Música Muchísimas felicidades por un nuevo aniversario Son 30 Son 30 años, toda una vida Y además siempre con mucho suceso Y bueno, dejando amigos y gente querida Porque también hay que recordar quienes han hecho los programas con nosotros Esto se hace con un equipo de producción Y se hace un balance a lo largo de cada año He pasado por todo, no todos han sido mieles y rosas ¿Podrías decir cuál fue el mejor o el peor invitado que te tocó vivir? No, no, no Yo les hago cada pregunta que a veces pienso Algunos me dicen, pero señor, usted que no hace esta pregunta ¿Cómo se mete? ¿Cómo me pregunta esto? Pero como se lo hago en un tonito muy suave Suave, dulce Yo sé quién es quién que viene a mi programa Yo conozco todo, su vida, su currículum, qué han hecho, su actividad profesional Soy memoriosa Soy memoriosa, me acuerdo de todo Así que soy un peligro Muchísimas felicidades y que sean muchos más Muchas gracias Tony Sos muy amoroso, muy buen mozo, muy rico Y un beso a Iván y un beso a toda la gente de ustedes de Versus Arriba Versus, qué señor Gracias Chao querido Los veo, los veo siempre, cómo no Me alegro Chao Soy un loco, loco, loco Bendigo Bendigo Por un amor Bendigo 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 ¡Gracias!